Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a mi ordenador Nos encontramos aquí en un nuevo tutorial En este caso de como cambiarse el nombre en el minecraft Por fin estamos a día 4 de febrero de 2015 Y a partir de hoy nos podremos cambiar el nombre en minecraft Ya sabéis, premium, siempre, no premium, siempre, no me podíais cambiar el nombre Porque era el pirata Pero a partir de hoy por fin podremos cambiar nuestro nombre Así que aquí nos encontramos en mi ordenador, que bonita, es que asayuno como siempre Y bueno, el día 12 de enero Anunciaron los señores de Mojang que a partir del día 4 Nos podríamos cambiar el nombre Así que por fin, ya podemos, por fin Algunos dirán, ya puedo cambiar mi nombre Ya no seré, eh, eh, viva, viva Masi 580 Ahora seré, pues, eh, Pepito 500 Pues sí, cada uno ya puede elegir su nombre Si alguna decía, es que hace 2 años Me compré el minecraft y ahora No me gusta el nombre, prefiero otro Pues por fin, no hace falta que te gastes 20 euros más 20 y pico dólares en comprarte otra cuenta Simplemente te cambias el nombre y listo Así que aquí vemos la noticia en la página De Mojang anunciando los nombres de minecraft Que se podían cambiar Hecho por Chris el día 12 de enero Y bueno, os preguntaréis Vale, Masi, ya me has contado aquí más o menos por encima Como va la cosa Pero, ¿cómo me cambio el nombre en minecraft? Que esa es la cuestión Pues tenemos que entrar a la página Para administrar nuestra cuenta de Mojang Aquí estamos en concreto Tengo, pues yo, dos juegos en concreto Tengo el minecraft desde el 2012 Y el Scrolls, que es otro juego Aparte desarrollado por Mojang Que no viene a cuento Pero que también está ahí Entonces, ¿cómo cambiamos nuestro nombre en minecraft? Ya veis que yo ya me lo he cambiado Desde que no he podido esperar Me lo he cambiado ya Así que a ver, para cambiar el nombre Simplemente aquí nos aparecerá El nombre que tenemos ahora mismo Le damos aquí a Change Y luego, pues dentro Pones el nombre que tú quieres Y tu contraseña Y en concreto, pues como ya me he cambiado el nombre Solo te puedes cambiar el nombre Una vez al mes Pero, si el nombre que te has puesto nuevo No te gusta Le puedes dar aquí Y volver a tu nombre anterior En concreto, pues yo que ahora soy VanMass88LM Sería VanMass88 Así que si quiero Tengo 15 días Para volver atrás en el tiempo Y volver a mi nombre anterior Si este no me gusta Pero ya sabéis que me encanta el nombre de Masi Así que a ver Vamos a darle aquí Y este es el nombre en cuestión Y para que se produzca el cambio Simplemente tenemos que entrar a nuestro minecraft Como este, por ejemplo Mi minecraft Y aquí me salía Welcome Masi88 Entonces, lo que tienes que hacer es Salirte De tu cuenta de minecraft Y volver a entrar Y ya se te aplicará el cambio Welcome by Masi88LM Vale, vamos a darle a play En directo Para que veáis que el cambio está Completado Y que ya funciona Ay, que nervios por fin Pues nada Aquí nos encontramos Al fin en el minecraft Estamos en la versión 1.8.1 Y nos encontramos En el servidor de Qcraft Y para que veáis Que se mantienen los rangos En los servidores Y todo Os voy a poner Hola Y ahí veis que sigo teniendo rango youtuber A pesar de que me acabo de cambiar el nombre Así que Nada platonitos Espero que os haya gustado muchísimo Este pequeño tutorial De como cambiarse el nombre En minecraft Este no va a ser el último video de hoy Sino que por la noche Tendremos el top de casas De platonavilla Así que Nos vemos en el siguiente video Hasta otra platonitos Adiós Está trolero 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 También el nombre ha cambiado Woooo Wuey Wuey Lol Lol Trolero 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 Trolero